¿Por qué es? ¿Por qué eres joven? ¿Por qué eres fiel? ¿Por qué eres puta? ¿Por qué eres negro? ¿Por tu cultura? ¿Por tu sexo? ¿Por qué me miras? ¿Por qué yo quiero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por tus ideas? ¿Por qué contestas? ¿Por lo que pillas? ¿Por qué molestas? ¿Por qué me matas? ¿Por el dinero? ¿Por lo que me gustas? y por el fuego ¡Gracias por ver! 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 ¡Venga, Nita! ¡Vamos, es la campeona! ¡A ti que es el caballito! ¡Cúquenle abajo! ¡Cúquenle abajo! ¡Cúquenle abajo! ¡Cúquenle abajo! ¡Venga, Nita! ¡Venga, Nita! ¡Venga, Nita! ¡Venga, Nita! ¡Venga, Nita! ¡Es que es el casco! ¿Y dónde está Pachín? ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!